¿Están listos drogos? ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Espérenme! ¡Aaaaaaa! Él vive en un hongo debajo del mar Bob el Drogo Estúpido, verde y pegajoso él Bob el Drogo Tomándose el crack siempre busca qué hacer Bob el Drogo Hay alguien contigo que quiera fumar Bob droga Bob drogado, Bob drogado, Bob drogado, él es Bob drogado. ¿Sabes qué, putridio? No tengo mejor cosa que hacer más que jugar con mi amigo Tony Hawk, Frostkater 4. Solo hay una cosa que puede mejorarlo. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Yo creo que sí. Entonces agarraré un largo y gordo... ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Bob drogado? ¡Se acabó la hierba! ¡No! ¡No! ¡Espera, tengo una idea! ¿Qué? ¡Vamos por un poco más! ¡Buena idea! Segundos después. ¿Qué quieres, Bob drogado? ¡Hola, Calamardo! ¡Queremos una bolsa de hierba marina, por favor! ¡Son 65 almejas! ¡65 almejas! ¡Eh, espera! ¡Aquí tienes! ¡Eso es solo un montón de basura! ¡No vale nada! ¡Vera de aquí! ¡Calamardo, por favor! ¡Solo esta vez tienes que ayudarme! ¡Te lo pagaré todo, por favor! ¡No, no, no! ¡Y no vuelvas aquí hasta que no traigas 65 almejas! ¡O algo que valga 65 almejas! ¡Pero estamos jodidos! ¡No tenemos nada que valga 65 almejas! ¡Pues vendan sus culos en la calle! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Yo no quiero vendar mi culo en la calle! ¡Yo tengo una idea! ¿Estás seguro que esta es una buena idea? ¡Sí, ahora podremos cambiar este estéreo por algo de algas! ¡Lo hago todo el tiempo! ¡Sí! ¡Mi culo seguirá donde pertenece! ¡Ey! ¡¿Qué demonios lo están haciendo a mi carro?! ¡Con crackrejo! ¡Vuelvan aquí con mi radio, hijos de su puta madre! Segundos después... ¿Qué quieren? ¡Eso, tenemos una lectora de cdbc con el color batalla de 300 colores de plasma! ¿Nos puedes dar algo de algas por esto? ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Esto está bueno! ¡Mi estéreo! ¡Regresenme a mi estéreo! ¡Oh, oh! ¡Oh, drogado! ¡Deja de quitarme cosas o te quitaré tu empleo! ¿Me entiendes? ¡Hijo de puta! Entendido... Oye, ¿tú crees que Calamar no se encuentre bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Me vale verga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Aaaaaaah! ¡Que se vaya la verga! ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un pendejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¿Y qué? ¡Aaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!